Desde muy pequeña me ha gustado porque yo iba a casa a mi tía bisabuela a llevarle los domingos una pequeña botella de butano a cuidarla un poquito a vaciar el pozal que ella hacía sus necesidades a llevar el carbón para que encendiese el brasero entonces a mí me encantaban las cuevas porque iba así se estaba tan calentito en invierno y tan fresquito en verano no y luego mi tía tenía una silla que salía a estar con las tres vecinas a la fresca no entonces tengo muy buenos recuerdos de las cuevas y el brasero el brasero me acuerdo sentarme con mi tía y ese calorcito ten en cuenta que las coberas digamos que era la parte más marginal no porque estaban las coberas en las de las que los de las casas no yo veía que allí pues la gente se relacionaba más entre los coberos no y los coberos eran bastante guasones mi bisabuela imagínate venía y yo le decía la abuelita del mocoreta porque iba con un pañuelo negro y me encantaba vaya canción de cuna no mañana es domingo que viene el tío pingo con una gitana que tiene las tetas como una campana que eran todos una piña si uno tenía un problema ahí estaban todos les gustaba mucho juntarse la familia a comer aunque después de soltinas o cuando llegaba semana santa hacían coques fines escudillaes todos juntos y luego las coberas ya creo que te he comentado que vivían habían muchos soldados no aquí muchos cuarteles entonces para poder ir adelante pues que hacían lavar la ropa a los soldados más de una mujer casi todas muchas la mayoría eran madre de leche de mucha gente de valencia que allí eran a ver quién tenía la cueva más limpia tenía que trabajar mucho porque cocinaban imagínate para hacer ahí con cazuela de barro las comidas no en cambio si los chiquitos no veías mucho jugar con las tellas quién se lo podía permitir con las canicas pero allí eran las tellas y era pequeña y me impactaba que mi abuela me enseñase que tenía como un hábito para cuando muriese ese vez lo hacían muchas coberas y también había mujeres coberas que iban con un hábito de color lila que era porque hacían una promesa y entonces de por vida lo llevaban es muy importante de dónde vienes nunca debes de renunciar hoy hoy es un orgullo decir que eres cobera mi ilusión es volver a una cueva y me emociono me emociono porque ya te digo me gustaría un mes que me dejaran una cueva yo la blanqueaba y estaría feliz ahí y y y y y y y y